Viru, viru, viru Hugo Vásquez, Caespor No ausencia me mata El llanto me desgarre el alma No ausencia me mata El llanto me desgarre el alma Brinqueza que llevo Y el alma de dolor se muere Brinqueza que llevo Y el alma de dolor se muere Malaya, mi suerte Mis hilos solo son tormentos Tormentos me matan Que matan de dolor mi vida Tormentos me matan Que matan de dolor mi vida Para mi amigo Richard Chombaya y familia Con ausencia me mata El llanto me desgarre el alma Con ausencia me mata El llanto me desgarre el alma Brinqueza que llevo Y el alma de dolor se muere Brinqueza que llevo Y el alma de dolor se muere Me grita Me grita Malaya, mi suerte Mis hilos solo son tormentos Tormentos me matan Que matan de dolor mi vida Tormentos me matan Que matan de dolor mi vida